Perdón es que te interrumpa tan abruptamente, pero hay dos temas que no quisiéramos que se nos acabe el tiempo sin tratar brevemente, aunque sea. Leonel Fernández dice que hay ilegal el tema de cortarle a la mitad del presupuesto de los partidos políticos y también el alcalde de Los Alcarrizos, que fue acusado de que tenía tres hijos nombrados y sale a decir que no son tres, que son dos. Hablamos de nepotismo. Esos dos casos. Brevemente, por favor. Bueno, sobre lo del nepotismo, yo sé que voy a sonar reiterativo, señores. Lo mismo, el régimen de incompatibilidades. Mis padres no me pueden nombrar en una posición pública, ya no solamente por el carácter legal o ilegal que tendría ese tipo de decisión, sino también por un carácter ético, por Dios. Desde el gobierno de don Antonio Guzmán, y desde antes también, se viene discutiendo aquí lo pernicioso del nepotismo. No es posible nombrar a un familiar menos a un hijo. Bueno, están nombrados. ¿Qué hacemos legalmente hablando? ¿Lo podemos someter? Pero por supuesto. ¿Quién lo puede someter? Mire, como es un tema de interés público, yo diría muy abiertamente que lo puede someter cualquier ciudadano. Ahora, para no hambriar las cosas, la Comisión de Ética lo puede someter. La Liga Municipal Dominicana lo puede someter. Cualquier ciudadano con un interés, en mi opinión, lo puede someter. Porque es que es demasiado obvio, es demasiado evidente. Es que no se puede. O sea, no hay lugar a mayores discusiones. ¿De quién sería la competencia? Podría ser del Tribunal Superior Administrativo. Podría ser, perdón, del Juzgado de Paz y Asuntos Municipales. Del Tribunal Superior Administrativo. Habría que ver realmente cuál es la designación. ¿Y cuál sería la sanción? No tenemos sanción. La sanción sería la destitución del cargo. Si te refieres a sanción penal, no hay. Ni podemos destituirlo del cargo, ni nada. Porque fue un cargo electivo. Al ser un alcalde, es un cargo de elección popular. Entonces, lo que sí podemos atacar es la resolución que nombra un familiar para que un tribunal ordene su destitución. Ahora, del cargo no se lo podemos quitar.